¡Enciéndete, las musas! Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que a ti conocí Tu recuerdo me está consumiendo Y no te alejas de mis pleinesis Si tú me amaras como yo te adoro Si compres que eras mi pierna pasión Serías de mi alma el más rico tesoro Serías el dueño de mi corazón Serías de mi alma el más rico tesoro Serías el dueño de mi corazón Si compres vos desamorosamente Que tu cariño sería de mí Te escucharé por Dios sinceramente Que no amará nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mi promesa será realidad Dame tu amor mi vida, dame calma Que no se espera la felicidad ¡Epa! ¿Y dónde está mi gente? ¡Al río de esas palmas! ¡Las musas! ¿Y dónde están esos machos? A ver esos machos Mañana cuando yo de ti me aleje Y me preguntas qué será de mí Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos Aunque la muerte me arrastre al pan Dios Aunque el destino me lleve tan lejos Aunque la muerte me arrastre al pan Dios Así descanso para siempre eterno Donde no exista ruido ni rencor Ya las memorias donde vivo se van Por algo siempre me han de recordar ¿Y dónde está mi gente? ¡Arriba esa palma que suene, que suene, que suene, que suene! Les voy a brindar chichita de jura Les voy a brindar chichita de jura A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar Y mi casita ¿Y dónde está mi gente? ¡Arriba esa palma que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Eso! Mi obligación es atender de pie Disculpen dichosos, pobrecita es Calco de gallina y un plato de cuy Y unas cervecitas no han de faltar Calco de gallina y un plato de cuy Y unas cervecitas no han de faltar ¡Y mi chocita! Quémate en mi fuego ¡Las cosas! ¡Y quemaré no las sin que creerlas! Ayer, que me gustan ya, todas ellas De pasado amor, triste recuerdo Para que revivir Mejor para que vayas Si no existe alma entre nosotros Papeles sin color y sin memoria ¡Los flores! ¡Los flores! ¡Que se fue el otoño! ¡Los flores! Verdad, pero se fuente ¡Si a leerlas que a de dolor Se hiciera un pulgo ¡Si a leerlas que a de dolor Se hiciera un pulgo! ¡Epa! A ver de quien te alegre, ¿dónde está? Que se vino a divertir esta noche, reíba la maldita Y que viva los que bailan ¿Entienden? ¡La escucha!